Hemos terminado la primera semana de actividades virtuales. El laboratorio de innovación académica adscrito a la dirección académica atendió aproximadamente 100 solicitudes de apertura de nuevos cursos en la plataforma de educación virtual Moodle. A la fecha tenemos 400 cursos activos que nos permitirán sin duda alguna cumplir con sus objetivos. Los demás profesores seguramente han utilizado otro tipo de plataformas para estar en permanente contacto con sus estudiantes y otros seguramente habían avanzado suficiente en los cursos y les quedaría pendiente una evaluación que es lo que deberíamos hacer esta semana. Esta semana iniciamos la última semana de clases del periodo 2019-2012. Es una semana que estaremos dedicados a hacer las evaluaciones finales y para ello siempre van a contar con el apoyo del Laboratorio de Innovación Académica. Es bueno entender que posiblemente no se podrán hacer las evaluaciones en la misma forma en que estamos acostumbrados de manera presencial, pero también son válidas otro tipo de evaluaciones, retroalimentaciones, seguimientos, todo aquello que nos permita dejar evidencia de que se cumplieron con los objetivos del curso. También recordemos que vamos a tener hasta el 12 de abril para ingresar las notas en el sistema y en ese lapso de tiempo podríamos atender actividades supletorias o otras actividades académicas pendientes. Aquellas actividades que por su naturaleza sean absolutamente indispensables para la terminación del curso tendrán que ser postergadas y se harán en el curso. Los cursos programados como segundo ciclo para el semestre 2021-S, que es un semestre solamente para admitidos y PEAMAs que han venido en movilidad, se iniciarán el 13 de abril de manera virtual. Los estudiantes PEAMAs permanecerán en sus regiones, por lo que pedimos a los profesores que tengan un contacto permanente y fluido para que concerten con ellos las actividades académicas que les permita cursar de la mejor manera posible sus asignaturas. Los trabajos finales y tesis de posgrado se podrán entregar hasta el día anterior al inicio del periodo académico de posgrado. Aunque el calendario de posgrado aún no está aprobado, es muy posible que se inicie los últimos días de abril o los primeros de mayo, dependiendo de las posibilidades tecnológicas humanas que dispongamos y de la evolución que tenga la situación de salud por la que atravesamos. Los invitamos a que hagamos un esfuerzo adicional para terminar en las fechas establecidas en este periodo 2019-2. No obstante, no se debe volver un problema ni para los docentes ni para los estudiantes no poder desarrollar todas las actividades académicas programadas. Seguramente habrá nuevos tiempos y allí buscaremos la mejor manera de cumplir con nuestros propósitos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.